Los 4 mejores Funko Stitch para completar tu colección Hola. Me compré el Pocket Pop. Keychain de Stitch de Disney y me encanta. Es súper lindo y cabe justo en mi bolsillo o en mi cartera. Es el complemento perfecto para mis llaves, y le da un toque divertido a mis accesorios. Además, es muy resistente y de buena calidad, lo que lo hace muy duradero. Definitivamente recomendaría este llavero a cualquier fan de Stitch o de Disney en general. Es un artículo imprescindible en mi colección. Hola a todos. Hoy quiero compartir mi experiencia con WoW. Pods, colección Disney Classic, Stitch. Esta figura coleccionable es simplemente espectacular. No solo es un gran adorno para cualquier habitación, sino que también tiene una luz, y un sensor de movimiento que lo hacen aún más impresionante. Además, la calidad de la figura es excelente, se nota que está hecha con materiales de alta calidad. Soy fanático de Stitch, desde hace años y este producto definitivamente no me decepcionó. Si eres un fanático de Disney, especialmente de la película Lilo y Stitch, este producto es un must-have para ti. Me encantó esta figura de Stitch con un corazón de Lilo & Stitch de Disney. La talla única de Enesco es perfecta para colocarla en cualquier lugar de mi hogar como un accesorio decorativo. La calidad de la figura es excelente, y se nota en cada detalle de la escultura. Me gusta que pueda ser parte de mi colección de figuritas, y que además tenga un significado especial con el corazón de Stitch. Definitivamente recomiendo este producto a todos los fanáticos de Disney y de Lilo & Stitch. Acabo de recibir mi nueva estatua de Belle de la película La Bella y la Bestia, y me encanta. La calidad de la figura es impresionante y cada detalle está muy bien hecho, desde el vestido amarillo hasta el cabello rizado de Belle. La base también es muy sólida y no se tambalea en absoluto. Me encanta tenerla en mi colección de muñecos cabezones de Disney, y estoy ansiosa por añadir más personajes a mi colección. Definitivamente recomiendo esta estatua, a cualquier fanático de Disney o coleccionista que busque una figura de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.